Hola, soy Ignacio Torralba, el TIED, y este es el equipo de Entender de Vinos. Hoy vamos a hacer una sesión de bautismo de fuego. Hoy va a ser la primera cata profesional de esta señora y estos señores. Entonces, vamos a aprender a puntuar los vinos como hacen los profesionales. O sea, aquí tenemos una serie de vinos que han puntuado grandes gurús del vino y les han dado una puntuación. Ahora os voy a repartir una ficha de cata y con las pautas de esta ficha de cata, que son muy sencillas, vosotros tenéis que puntuar estos vinos. Iremos abriendo vino por vino para ver el resultado de vuestras puntuaciones y de la puntuación que ha tenido el vino según los expertos. Como el vino lo vamos a seguir teniendo en la copa, en caso de que haya discordancias importantes, que espero que las haya, vamos a ajustar la puntuación para intentar que concuerde con los puntos que le han dado los expertos. O sea, en realidad se trata de que vamos a calibrar nuestro sistema de valoración de puntos con los expertos. Porque, por ejemplo, vamos a puntuar sobre 100 puntos, pero ya sabéis que la puntuación sobre 100 en realidad no es sobre 100. En realidad se puntúa de 50 a 100, pero en realidad, en realidad se puntúa de 80 a 100. Porque si yo tuviera que hacer mi sistema de puntuación, para mí el 50 sería aprobado, un vino correcto, suficiente, pero sin florituras. Bueno, pues según el sistema que popularizó Robert Parker, porque hay quien dice que lo inventó, pero él mismo dijo que él no lo inventó. Robert Parker estudiaba Derecho y se metió en el mundo del vino porque tuvo una novia alsaciana, francesa. Entonces, cuando vino a Francia con ella, descubrió el mundo del vino. Él solo bebía Coca-Cola. Entonces descubrió el mundo del vino y le fascinó. De manera que empezó a hacer catas de vinos con amigos y tal. Y según he leído yo, aplicó un sistema de puntuación que utilizan en algunos centros escolares de enseñanza secundaria de Estados Unidos. Que es que quien asiste a clase y tiene buen comportamiento y tal, tiene un 5, que ese aprueba un 50. Y a partir de ahí mejoras la puntuación porque luego en las selectividades para entrar en la universidad, no depende de que hayas aprobado o no, depende de que hayas obtenido más o menos nota. La puntuación que popularizó Robert Parker y él mismo dice que no la inventó, es que los vinos de entre 50 y 60 puntos se consideran imbebibles. O sea, son vinos defectuosos, vinos desechables, que no tienen ningún interés. Entre 60 y 69 son vinos con defectos, vinos simples, pero vinos que pueden beberse a pesar de los defectos que pueden manifestar. De 70 a 79 son vinos medios, vinos que están por debajo de la media, pero que tienen algún encanto, tienen alguna gracia y se pueden beber. Son vinos generalmente de precio barato y que ya tienen alguna gracia, aunque son vinos corrientes, por decir de alguna manera. Los vinos que se puntúan entre 80 y 90 puntos son vinos buenos, son vinos realmente recomendables, con características que los hacen interesantes, vinos que tienen narices atractivas y en boca, son vinos realmente que dejan un impacto positivo. Después, los últimos 10 puntos están divididos en dos francas, de 90 a 95, que son vinos excelentes, vinos de un nivel ya altísimo y que realmente vale la pena pagar por ellos un precio, desde luego, interesante. Y de 96 a 100, 96, 97, 98, 99 y 100, los últimos 5 puntos son obras de arte, son vinos excelentes, son vinos por los que vale la pena pagar una misa. Entonces, esa es la escala en líneas generales de la puntuación de 100 puntos, los falsos 100 puntos, porque en realidad se están puntuando los vinos entre 80 y 100. Esos puntos, ¿cómo se distribuyen? Esos puntos se otorgan de la siguiente forma. Al aspecto visual, al brillo, al color, a la transparencia, a la limpidez, se le dan hasta 5 puntos. No podemos decir de 0 a 5, porque el 0 no será nunca. Hasta 5 puntos. Lo cual quiere decir que si el vino no es perfecto, maravilloso, precioso, se le pueden dar 4 puntos. Si tiene algún defectillo, se le pueden dar 3, pero normalmente la cosa anda por ahí. Después, en el aspecto olfativo, en el que se valora potencia y delicadeza y elegancia, la fase olfativa se puede puntuar hasta con 15 puntos. Lo cual quiere decir que lo normal es dar 12, 13, 14, 15. Después, en la fase gustativa, en la fase olfativa, se valora potencia olfativa, diversidad de aromas, en fin, la riqueza aromática del vino. La fase gustativa se valora con hasta 20 puntos. Diversidad de sabores, redondez del vino, finura de la astringencia, etc. Y después hay un capítulo final de valoración personal al que se le adjudican hasta 10 puntos. Lo tenéis en la ficha que os voy a dar ahora. Hasta 10 puntos. Esos 10 puntos son vuestra valoración personal. Si el vino realmente te emociona y te parece un magnífico vino, tienes que darle 9 o 10 de esos 10 puntos. Se contempla que si el vino no te seduce y no te atrae, le puedes penalizar con 2 o 3 puntos menos. Pero no se trata de dar un 0, un 1, un 2 o un 3. Ahora veréis cómo iremos afinando. Lo que tenemos que hacer no es valorar según nuestro criterio con una escala de 100 puntos, sino calibrar nuestro criterio valorativo con los grandes gurús y intentar aproximar nuestras puntuaciones a las de ellos. Estos vinos, la mayoría de ellos tienen puntos Parker. Entonces vamos a ver los puntos que le damos nosotros, los puntos que le ha dado el sistema Parker, porque Parker ya lo único que hace es beber vino en su casa, pero no se dedica a estos ministerios, entre otras cosas porque su empresa, el Wine Advocate, la vendió a la guía Michelin ya hace 6 o 7 años. Después de puntuar y ver las diferencias, vamos a ajustar nuestra puntuación para ver de que nuestros puntos vayan punto arriba o punto abajo, porque después veremos, por ejemplo, que algunos vinos los ha puntuado Sacklin y los ha puntuado Peñín y tal. Veremos que uno da un punto arriba o un punto abajo. Eso es normal, porque además el mismo vino no emociona a todo el mundo de la misma forma. Entonces ahora vamos a hacer una cata descriptiva y valorativa. O sea que de cada uno de los puntos que vamos a valorar, vamos a intentar poner tres palabras. Veréis cómo vais a coincidir en bastantes de esas palabras. Y además vamos a puntuar, según el criterio que os acabo de decir, en la ficha tenéis los puntos que podéis hacer a cada uno de los capítulos. Un aspecto de este tipo de cata, que es una cata más valorativa que descriptiva. En realidad Parker hace pocas descripciones de vino, lo que hace es dar unos puntos. Hago una reflexión. Todos estos grandes gurús del vino, ¿por qué han triunfado tanto? Porque la gente no se ve capaz de valorar un vino. En cambio, una persona aficionada al cine, va al cine, ve una película y sabe decir, si la película es buena o mala, regular, larga, plasta, obra de arte. En cambio, con el vino no se atreven. Y entonces confían en el criterio de quien dice, este vino tiene un 92, o tiene un 85, o tiene un 99. Porque si uno es capaz de hacer una cosa, no necesita que alguien lo valore para decirle si es bueno o es malo. Yo creo que la gracia de entender de vinos es que eres capaz de decir si ese vino, según tu criterio, es bueno, es malo o es regular. Y si tiene un defecto y si tiene una virtud. Esa es la gracia de entender de vinos. Porque así no te pueden engañar, no te pueden dar un vino malo y decirte, este vino es bueno. Y tú pruebas el vino y dices, ¿qué dice usted? Este vino tiene un defecto. Además, con la seguridad y el plomo que te da, saber de lo que estás hablando. Las puntuaciones estas, que son más bajas, se usan de puertas adentro, en las bodegas. Porque estos ya tienen un sesgo. Estos ya han pasado a la fase comercial. Seguramente son botellas comerciales. En realidad, las bodegas no hablan nunca cuando sus vinos se puntúan por debajo de 90. Normalmente, se empieza a decir, es que este vino ha tenido un 90. Parker le ha dado 90 puntos. Sobre todo, si ese vino tiene un precio económico. Porque, claro, ayer leí una reseña de que Pedro Ballesteros, el Master of Wine, dice que la revelación de la Rivera del Duero es un vino que tiene 90 puntos y del que no decía el precio. Pero después lo busco y resulta que ese vino vale 36 euros. Pues un vino con 90 puntos y 36 euros para mí no tiene demasiado interés. La gracia son los vinos que tienen 90 puntos y valen 7 euros. Que los hay. El problema de los 90 a los 100 puntos es que los de 91 puntos valen el doble que los de 90. Los de 92 puntos valen el triple. Los de 94 puntos valen 5 veces más. Y a partir de 95 te pueden pedir. La gran ventaja de un vino es la relación calidad-precio. Que un vino que vale 800 euros sea fantástico no tiene ninguna gracia. La gracia la tiene que un vino de 10, de 12, de 15, de 20 euros sea una obra de arte. Eso sí que tiene gracia. Que los hay. Y esa es la ventaja de entender de vinos. Que eres capaz de beber magníficos vinos gastándote, no te digo 4 o 5 que beberás vinos razonablemente buenos potables, bebibles pero no beberás grandes vinos por ese precio. Pero a partir de 12, 15, 18 euros puedes encontrar vinos y a veces por menos de 10 puedes encontrar vinos de aquellos que hacen que te quites el sombrero y lo pises. Vamos a probar en primer lugar un vino blanco. Por eso lo he tenido en frío y vamos a ver qué os parece. No se pueden hacer medios puntos. Descripciones muy escuetas. Tres palabras para cada concepto. En teoría aquí se trata de hacer los menos comentarios posibles para no influir en los otros catadores. Mirad, oled, dadle vuestro tiempo. Yo daría un minuto, un par de minutos a cada fase y luego ya entraría en la cata y en la valoración final. Después descubriremos la botella, veremos la valoración que han hecho los super expertos y corregiremos nuestra puntuación porque lo que estamos haciendo no es valorar según nuestro criterio, es valorar según su criterio. O sea que tenemos que calibrar nuestro sistema de valoración según el criterio de este sistema de puntuación. Nosotros, en teoría, después de esta cata debemos ser capaces de decir este vino tiene tantos puntos y estar un punto arriba o un punto debajo de los, digamos, expertos con mayúsculas. A medida que vayamos avanzando iremos afinando más porque iremos viendo cómo ha ido el vino anterior y entonces puliremos nuestro sistema de puntuación. ¿Qué os parece el vino? ¿Alguien quiere aventurarse? Aromáticamente, ¿cómo lo veis? Potente. A mí tiene una nariz que me encanta. ¿Qué destaca en esta nariz? Floral, fruta blanca. Nota cítrica. Cítrica, cítrica. Una nota cítrica muy refrescante. Cítrica, serio. Después veremos de dónde es. A mí no me preguntéis. Vosotros podéis hacer... Seguro. Vosotros podéis decir... Procurad decir... No muchas cosas, ¿no? Porque podéis influir a los demás, ¿no? Tampoco pasa nada porque estamos en una fase muy incipiente. Pero estamos en el primero. Seco, pero es afrutado al final. Es afrutado, sí. Un vino puede ser afrutado y seco. Es que hay... Es que hay quien cree que los vinos afrutados son dulces. No. Un vino puede ser afrutado y seco. Este vino yo lo encuentro seco y afrutado. ¿Dónde situáis este vino? ¿Al norte, al sur? ¿Español, de fuera? Yo lo sitúo al norte. Tú lo sitúas al norte. ¿Os dice alguna cosa? ¿Tiene acento este vino? ¿Tiene algún acento? ¿Podría ser catalán? ¿Podría ser de la meseta? ¿Podría ser un verdejo? En principio yo diría que verdejo no. Pero luego yo diría que no. ¿No? No lo encuentro. No sé. Bien. ¿Tenéis ya la valoración? Sí. A ver. ¿Cuántos puntos os da la suma de los puntos que habéis hecho? Abajo tenéis que decir la suma de los cuatro conceptos y sumarle 50. 95. 91. 91. Bueno, esto ya lo vamos a pulir después. Ahora simplemente sumar los puntos que habéis dado. Y ahora vamos a hacer una pequeña sesión de corrección. Porque de aquí tenéis que salir sabiendo puntuar un vino profesionalmente. Me ha salido mucho. Sí, amigo. Siento bien. Bueno, bueno, no te preocupes. Eso es bueno porque ahora podremos corregir. Lo tenéis ya todos. Tú has dicho 95, 93. 91. 91. 93. 93. Ostras, 90. 90. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Sí. Jordi, eres un fiera. ¿Ves? ¿Ves? Te lo he dicho. Esto es un codillo. Oh, my God. Es un codillo gallego. Es un codillo gallego que se llama Louro y tiene 92 puntos parque. Toma ya. O sea que... 91, 92. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues ahora corregir vuestras puntuaciones. Quitar uno de aquí, poner uno de aquí y poner uno allá. Porque os tiene que dar 92. Podéis decir, a mí me da 91, estáis en vuestro derecho. A mí me da 93, pero 96 no vale. 93 me da. Ah, exacto. Bueno. Y mira que este lo probé el año pasado. Pero, ¿habéis captado la idea de la valoración y la corrección? Sí. Entonces tú ahora, Jordi, ¿de dónde le vas a quitar algún punto para que te quede en 91, 92, 93? Para mí es un vino fantástico. ¿Cuántos puntos has dicho que tiene? 92. Yo le quitaría uno de la valoración. Tenemos que haberlo hecho antes, pero lo vamos a hacer ahora. ¿Qué pagaríais por este vino? Antes de decir nada, apuntadlo en la ficha y después hablamos. ¿Cuánto? 18. 15, 18. ¿Estos son palacios? Aquestos son palacios. Este es Rafa del Palacios. A veces más caro. ¿Eh? A veces más caro. ¿Qué ha de ser más caro? No, hombre. ¿Qué ha de ser más caro? Pero es que pagarías tú sin saber. No, que pagarías. Claro, claro, claro. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado. Dejadme que haga un inciso. La cata no es una actividad adivinatoria. Es una actividad de valoración y de definición. De definir y decir qué nos parece el vino, qué creemos que puede ser, o qué características tiene, positivas o negativas. Pero nunca la cata es adivinación. Es que creo que es... No, creo no. ¿Por qué crees que es de esta manera? Porque esa acidez, esa acidez es norteña. Un vino andaluz no tendrá esta acidez porque es de 1.200 kilómetros más abajo y normalmente las uvas tienen otra maduración y da otras notas diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. ¿Notáis cierta salinidad o soy yo? ¿Qué? ¿Notáis cierta salinidad o soy yo? ¿O es acidez? Vamos a ver. Los vinos gallegos, sobre todo los de zonas costeras, tienen influencias salinas por la presencia del mar. Yo no sé de qué manera, eso los químicos lo sabrán. ¿Cómo puede incidir el aire, la brisa del mar en dar esas notas salinas o esas notas yodadas a las plantas? Porque las plantas están respirando esa brisa marina y de alguna manera le tiene que dejar una impronta. Si a ti te parece que el vino tiene una nota salina, es que la tiene. Cuando en un vino nos parece notar algo, es que lo notamos. Cualquier indicio que nos da el vino no es nunca descartable, porque la cata es opinativa. Tiene la gran libertad de que uno puede expresar lo que el vino le inspira, lo que el vino le comunica. Han habido muchos estudios. Pero vamos, Jordi lo ha fotografiado en la primera. Lo ha clavado. Muy bien, muy bien, Jordi. Muy bien. Tenéis un nivel del que no sois conscientes. ¿Tienes un nivel? No, no, en general. Os lo he dicho, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Uno foto, un momento? Sí. Bien, ¿cómo afinais la puntuación para que esté punto arriba, punto abajo del 92? Yo no lo tengo que... Bueno, como lo tengo al 93 y es 92, lo dejo tal cual. O sea, tienes que sumar 42. 42. 41, 42, 43. Ya está. Entonces esto te tiene que ayudar a calibrar los próximos vinos. Es decir, aquí me he quedado corto antes, aquí me he quedado largo, pero claro, los vinos que vienen no van a tener la misma puntuación que este. ¿O sí? Muy bien. A ver si se acerta, pero bueno, es un gran vino. Ya se veía que era un vino. Todos, cuando ves una valoración de ellos, todos son sobre 90 y muchos. Vamos a ver, yo todavía no he visto ningún 60, ningún 70, ningún 80, algún 80 he visto de Farquhar, algún 88, 89. Ojo, de 80 a 90 puntos son vinos excelentes, ¿eh? Claro, lo que normalmente se trata de vinos normales. Y cuando digo normales, hablo de vinos de supermercado. O sea, entre los 80 y los 90 puntos hay pocos vinos que valgan más de 20 euros. Puede darse el caso. Tened en cuenta que estos catadores consideran un elemento que aquí no vamos a ver. va a darle una excesiva importancia, pero que es importante, que es el llamado factor X. ¿Habéis oído hablar del factor X? El factor X en un vino, en una cata de vinos, es la amplia distribución y el precio razonable. O sea que un vino del que hagan 3.000 botellas nunca va a tener 97 puntos, porque se supone que ese es un vino para minorías que no sale prácticamente de la zona donde se produce. Y si sale, va a tres distribuidores. Y que la gente que oiga hablar del vino Juanito no lo va a poder encontrar en su tienda habitual. En cambio, un vino del que se hacen 100.000 botellas o 300.000 botellas, eso va a puntuarle. ¿Por qué? Porque va a ser un vino más fácil de encontrar. A veces nos encontramos en una lista de los 100 mejores vinos según Parker o según Sacklin, en que el número 1 tiene 95 puntos y el número 7, 98. ¿Por qué? Porque el número 7 vale 200 euros más que el número 1. Es poco abundante. Exactamente. O sea, el factor X es básicamente distribución, precio razonable y capacidad de emocionar. Se capta la idea que ahí es donde está la valoración personal del catador. Donde tú puedes decir, no, pues para mí es un 93, no es un 92. ¿Por qué? Porque te emociona este vino y dices, hombre, ¿y vas a decir el precio o no? Sí, claro, voy a decir el precio. ¿Habéis dicho todos el precio? No, no, pero tienes que mojarte. No, no, aquí hay que venir llorado. O sea, yo digo que si me piden 20 euros por este vino, yo lo pagaría. Es lo que vale. 20,45 me parece que tiene. Me parece que ha costado esta botella 20,45. Es de Rafael Palacios. Y bueno, también hay que considerar que es un enólogo que está de moda, que tiene un apellido realmente muy enológico. Felicidades al señor Rafael Palacios, porque es... Además, este vino tiene eso que yo suelo decir que es el maridaje de la naturaleza. O sea, este vino tú le pones un marisco, tú le pones una buena centolla y le pones unos buenos percebes y esto es hablar con Dios. ¿Sabéis lo de la coagulación de la saliva, no? De la mucina de la saliva. Bueno, en la saliva hay un componente proteico que se llama mucina, que es lo que lubrica la boca. Entonces, el tanino tiene la capacidad de flocular esa mucina. O sea, lo que hace es un coágulo con esa mucina. ¿Y qué pasa al coagularse la mucina de la saliva? Nos queda la boca seca. Eso es la sensación de astringencia. Hay un elemento que resulta bastante desagradable, es que cuando escupes el tinto, si miras el vino que has escupido, normalmente tiene unos coagulitos flotando que son muy desagradables. Es la mucina de la saliva coagulada. No tiene ninguna... Eso es química, ¿no, maestro? No, bueno, luego lo podemos enseñar. Pero es un papá. Proteína coagulada. Pero bueno, ahí se explica el diseño de las escupideras. Eso es. Exacto, para que no veas el... Bueno, vamos a probar el vino número dos. Vamos, venga, y ahora... Vamos a ver. Este, por si no os habéis dado cuenta, es un tinto. Menos mal que lo has dicho. Menos mal que lo has dicho. Bueno, ¿qué capa tiene este vino? Capa media. Media-baja. 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 Media-baja, ¿eh? Se ven los dedos a través de la copa. Os voy a poner un poquito de miedo en el cuerpo, porque a mí me gusta un poco la intriga. Hay gazapo. Ya lo sabía yo esto, desde luego. Quiero decir... Que no todos son por encima de 90. No, 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 no. No es ese el gazapo, pero hubiera sido bonito. Hubiera sido bonito. Se han colado uno así de... El gazapo es que hay un vino duplicado. Al que lo descubra, le regala un sombrero. Al que diga, este vino es el mismo que la botella número 7. No se vale mirar las botellas, pero vas a descubrir poco. Pero no, sí, esto se parece. Tenemos que, no digo yo darnos prisa, pero sí coger una velocidad de crucero, ¿eh? O sea, teníamos que intentar no estar más de 7-8 minutos por vino, ¿eh? Tres palabritas de descripción en cada concepto. El sentido común nos dice que no va a haber ni 98, ni 99, ni 100. Y no va a haber ni 88, ni 85, ni 72. O sea, que hay que afinar para meter los vinos en ese margen en el que pueden estar por lo que mi bolsillo puede pagar, aunque os puedo dar alguna sorpresa. No os puedo, no os daré alguna sorpresa. Dices que lo lógico es que no hayan 99... Lo lógico, pero lo cual no quiere decir que no los haya. Porque a mí me gusta siempre que estéis con el corazón encogido. A mí es que me haces... Vamos a ver, aquí se viene a sufrir. Ya, 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 ya. Porque sufriendo es como se aprende. Me gusta que vayáis sacando conclusiones, porque eso ya es decatador adulto. Sí, 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 está alcanzando una madurez. Este está en un punto, a lo mejor, de... A mí este es un vino que me encanta y lo bebo con bastante frecuencia. ¿Qué te parece, Eva? A mí me gusta mucho este vino. ¿Te gusta? Dime una palabra, una sola palabra con la que lo definirías. Yo lo encuentro muy equilibrado. Equilibrado. Magnífica palabra, sí, señor. ¿Cómo van los puntos? Jordi. 93. ¿Cuántos te salen? 93. 93. ¿Euro? 1089. 89. Muy bien. Después, como va a quedar media botella larga de cada una, lo vamos a comprobar en la merendola. Ya saben los seguidores del canal que después de estas catas hay una merienda, a la que más de uno le gustaría apuntarse. Un día vamos a hacer un sorteo y un seguidor del canal vendrá a merendar con nosotros. Sería fantástico. Pues hay mucha gente que le gustaría hacerlo, ¿eh? ¿Cómo van esas sumas? Pues me sale, sí, 93. Pues yo siempre pongo dos números, impuesto 89 y 90. O sea, una horquilla. Muy bien. 93. Igual que la anterior, pero me ha variado las... O sea, se reparte distintamente. Claro, 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 claro. No tienen por qué los sumando ser los mismos. Es un vino cómodo. ¿Alguien se aventuraría a hablar de variedad o de variedades? O de zona. No, a ver el color he pensado en un Pinot Noir. O de zona. Sí, sí, tienes razón. Por el color podría ser un borgoña. Podría ser un Pinot Noir. Sí. Porque es media capa. No lo es, no lo es. Pero yo diría que es... No lo es. Que es garnacha. Podría ser un garnacha. ¿Por qué? La garnacha podría ser un garnacha. Porque la garnacha no lo tiene, tiene capa media-baja, ¿no? Es una garnacha. ¿Os dais cuenta el nivel que tiene en esta gente? ¿Os dais cuenta el nivel que tiene en esta gente? Es una garnacha. Es un rioja de garnacha. ¿Lo tenéis puntuado ya? 90. El Montesa. El Montesa. Pues ahora tiene más. Es el Montesa. Y os iba a decir que tenía relación con el primero, porque los elaboradores son hermanos. Y es monovarietal. Es garnacha. 93. Shacklin, 94. ¿Qué añada es? Mirad. Shacklin, 94. No, 93. Parker, 93. Yo estoy de acuerdo con el Parker. Pues mira, yo me he pasado cuatro pelos. Corrige ahora, porque tiene que darte 93, 94. ¿Qué? 92, 93, 94. ¿Qué añada era? 19. 19, 19. El Loreiro. 5 años. Es 23. Sí, sí. Y este es 19. Sí, tú lo has dicho antes ya. 5 años. 5 años hemos dicho. A mí es un vino que me gusta mucho. Me gusta mucho porque se sale del típico esquema del tempranillo de Rioja. Sí, pero yo leí, o sea, mira que hay diferencia bastante clara entre garnacha y tempranillo, porque el tempranillo es más especia, es más especia, es más... Pero precisamente la garnacha es más carnosa que el tempranillo. Pero más carnosa y más afrutada que el tempranillo. Sí, pero yo no la he encontrado... 93 también. La primera. Mira lo que calladito está. No, no, tú no has dicho. Lo clava, lo clava. Lo clava. Bueno, pues yo lo he confundido, yo me tiraba tempranillo, ¿eh? No he sabido reconocer... Qué buena nariz. Bueno. Pero has conocido la zona, en Rioja. La no lo ha hecho. Muy buena nariz. La elaboración, ¿no? ¿Cómo lo elaboran? Claro, si la garnacha la elaboran en Rioja, es más atempranillada. Qué pena, ¿eh? Porque no es que está buena. En Rioja siempre son tempranillos, ¿no? O ya no. Vamos a ver, tempranillo, mazuelo y graciano. Luego hay maturana, hay malvasía, hay otras variedades, pero el 95% es tempranillo, mazuelo y graciano. Que la mazuelo tiene otro nombre. ¿Cuál es? Cariñena. Cariñena. ¡Oh, maná! ¡Vamos, vamos! Menos mal que no venías preparado. Uy, sí, eh. Estás afinado, ¿eh? Este es un empollón, ¿eh? Yo me voy a ir ya, frustrada de aquí. No quedan, quedan. Espérate que ponga moscater y entonces ya verás. No, moscatería el tema de casa. Señores y señoras. ¡Orden! Venga, orden en la sala. ¿Precio? ¿Qué precio pagaríais? Es que deberíamos haberlo dicho antes. Pues mira, yo pagaría 20 de... ¿Con el restaurante 15? 25. Estos... Vamos a ver. Entre 15 y 16. Sí. No, el otro eran 20, ¿no? El otro eran 20 con 45. Pues este yo pagaría tranquilamente 22 euros. Este, no, este es más barato. Este cuesta 16 euros actualmente. Pero ojo, es un vino que el año pasado yo lo he comprado a 12, ¿eh? Yo le había comprado 18. Este vino es una parcela enorme, no sé de cuántas hectáreas, de garnacha que tienen, que se llama, la parcela se llama La Montesa. Una parcela muy pedregosa y que da, tienen los vinos con mucha personalidad. Es de la familia Palacio Remondo. Pero ojo, este vino interviene el Álvaro Palacios. Mira la etiqueta. Pone el nombre de Álvaro Palacios. Señor Palacios, otra vez. Y este, este, Rafael Palacios. Sí, sí. Muy bien. Hay que felicitar a la familia. A la tranquila. ¿Vamos allá? Vamos allá. Otra pinta. ¿Cómo han salido los puntos de este? No, 93. 93. A ver, lo habéis acertado mayoría, ¿no? Sí. Mayoría. ¿Qué ha dicho Eva? 96. 96. Se te ha ido la pinta. Es que me encanta. ¿Te ha gustado? Me encantan las garnachas. Bueno, no, pero vamos a ver. Es que tú puedes decir, pues, lo puedes dejar el final en 94 perfectamente. Y además, es un vinazo con una relación calidad-precio brutal. Sí, sí. Sí, sí. A tener en cuenta este vino. A tener en cuenta. Yo lo veo con mucha frecuencia. Se me ha ido la pinta de largo. Y sirviendo. Más que 90 minutos. Ostras, capa alta esto, ¿eh? Capaltísimo. Qué color tan bonito. Un día vamos a tener que invitarte a comer al mejor restaurante de Barcelona. No, no. Que se llama Amaya. Ah, muy bien. Y te vamos a invitar a comer allí. Muy bien, muy bien. Y vas a poder pedir todos los vinos que tú quieras. No, no, pero vamos a ver. Que sepan los seguidores que yo pongo los vinos. Pero la merienda que viene a continuación han venido cada uno cargado con una bandeja, ¿eh? O sea que no os lo perdáis de vista. Vamos a ver este vino. ¿Qué puntuación os merece? Este es jovencito, ¿eh? Sí. Es un vino de capa... Yo diría capa alta ya, ¿eh? Porque no se ven los dedos a través de la copa, ¿eh? Color cereza. Cereza picota profunda, sí. Los vinos que bebemos los mortales van a estar el 99% van a estar entre 88 y 94. De momento no han recibido ninguno. Oh, esto es una... En la nariz es tremenda, ¿eh? Es una maravilla aromática, ¿eh? Sí, sí. Y en boca... Es una joya en la nariz. En la boca... En la nariz ya apunta manera. Bien. Ahora, a ver si concordáis conmigo en un matiz de este vino. Acordaros que el barboteo es una lupa. Coger aire y pasarlos por el vino. La vía retronasal, no hay ningún catador profesional que no use la vía retronasal. Porque es como un detective sin lupa. ¿Qué os parece este vino? ¿Algún valiente que quiera decir algo? A mí me recuerda el Amarone. Recuerda. Sí, señor. Sí, señor. Recuerda un Amarone. Amarone. Sí, claro. Experto italiano. Claro, los italianos van y juegan aquí... Con ventaja. Pero... Me sale una uva francesa. ¿Sí? Uva francesa. Sí. Y además, si es capa alta... Ya podemos irnos a Bordeos. Sí, hombre. Bordeos y no es Merlot. Entonces ya solo queda uno. Me estáis empezando a dar miedo. No es fácil, ¿eh, Jordi? Bueno, no es fácil. No es fácil, ¿eh? Pero es entretenido. Pero es divertido. Es divertido. Venga, venga. Además, lo importante es que después tienes la posibilidad de corregir. Porque recordad que lo que estamos haciendo es calibrar nuestro sistema de valoración. Tiene una ligera aspereza. ¿Tenéis puntuación ya? Sí. Dar una orientación de precio. ¿Qué pagaríais por este vino? Si comparamos este con el anterior. Sí. El anterior. El anterior es superior a este. A mí también. ¿Te gusta más? Claro, pero en cambio de puntuación no sé qué ha pasado. ¿Qué le ha puntado? Tú, tú, tú. A mí me ha gustado mucho esta carnacha. No, a veces pasa, ¿eh? Que un vino es más seductor y otro es más valorable. Porque yo a este vino lo que le encuentro es que se me queda corto el posgusto. O sea, me lo pongo en la boca. Me gusta. Tiene una pequeña aspereza, pero se me queda cortado. O sea, no se alarga el posgusto. Sí. Me abandona. No es tan persistente. Sí. Tiene poca persistencia. Poca longitud. Exacto. ¿Qué puntuación le daríais? 94. 94. 90, 91. 90, 91. 92. 92. A mí me ha salido 94, pero ya sé que le voy a bajar el tema. A ver si. A ver si te lo gusta aquí. Bueno, este es el pruno y tiene 93. Casi, casi. El pruno de Villacreces. Pruno. Pruno de Villacreces. Eso. Es un magnífico vino. ¿Y cuál es? Pruno de Villacreces. Es el pruno que es, en realidad, es el joven de Villacreces. 93 puntos por 12 euros es una magnífica relación calidad-precia. Pues tú, 12-13. Este sistema de valoración lo vamos a practicar con frecuencia cuando catemos vinos. O sea que vamos a hacer la cata normal como hacemos, pero vamos a valorar también con el sistema de puntuación de 100 puntos. Eso. Es decir, es 95% tempranillo, 5% Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. En la ribera, en Rioja también hay Cabernet Sauvignon, ¿eh? En Rioja hay varias bodegas de las centenarias que ya tenían Cabernet Sauvignon antes de que se hiciera el consejo regulador y han podido seguir haciendo vinos poniéndoles Riscal, Murrieta, estos tenían todos Cabernet Sauvignon. Porque la de la influencia francesa, cuando hubo la filoxera, los franceses se vinieron todos hacia la Rioja, porque claro, allá no podían hacer vino. Se vinieron aquí e hicieron bodegas franco-españolas. Era una empresa muy importante que fundaron los franceses aquí en España. Y muchos técnicos franceses vinieron a trabajar. Claro, allá se quedaron a dos velas. Sí, 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 pero me sorprende el que solo lleva un 5% de Cabernet Sauvignon. Es muy reconocible. Claro, porque Cabernet Sauvignon es muy identificado. Solo por un 5% ya... Sí, 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 ya marca el territorio, sí, sí. Venga, a por otra. Vamos a por otra. A ver este si os gusta. Voy a buscar ese vino. Venga. Otra capa media. Venga, ir pasando. Esto es tirando a teja, ¿eh? Eso es un... Sí, sí, sí. Puede ser un poco evolucionado este vino. Y una nariz peculiar. También, también. ¿Qué nota peculiar le encuentras a este vino? Bien, animales... Terciarios. Sí. ¿Qué opina el químico? ¿Más años? Bueno, parece. ¿Qué edad le pones tú a este vino? No lo sé, pero tener respeto a lo que hemos vivido. ¿Más viejo que los anteriores? Ya fue los anteriores. Muy bien. ¿Qué opináis los demás? ¿En cuánto a la edad? Sobre los 5 años o más. 5 o 6. Eva, me interesa mucho tu opinión. ¡Ay, profe! Yo le pondría 10, pero bueno. 10 años. Podría tenerlos. Y si no los tiene, los tendrá. Bueno, este ya no. Bueno. Este ya no. Si no los tiene, los tendrá. Este me ha gustado. ¿Cómo tomas el café solo? No, contigo. Venga. Tiene una nariz espectacular. Sí. ¿Seductora? Es una nariz muy seductora. Sí. Es una maravilla. Venga. Es una maravilla. Puntitos, puntitos. Va. Hablando se entiende la gente. Puntos. ¿Hay algo que...? Te chirría. No es que me chirríe, pero hay una nota por ahí que a mí particularmente... ¿De qué tipo es esa nota? Es como... ¿Es una nota animal, vegetal? Ponle nombre. Venga, que vas bien. No sé, iba a decir acética, pero claro, no sé. A mí hay algo ahí que me... No. Pero vamos a ver en boca. ¿De vino picado? Hay algo ahí que... Venga, pruébalo. Pruébalo en boca. Pruébalo en boca. Barboteo, barboteo. Barboteo, venga. El barboteo es la lupa del catador. En boca no lo noto tanto. Es más en nariz. ¿Sí? Es un poco corto de... En boca, ¿eh? Sí. Es poco persistente, ¿no? ¿O qué? Bueno. No, persiste, es persistente. Venga, pero no es muy complejo. Transformar en puntos. Todo eso son puntos que hay que quitarle. Transformar en puntos esas opiniones. Sí. Al final quedas un poco... Diluido. Diluido. Sí. Plano simplón. Un poco plano. Sí. Vale. Vale. Muy bien. El nariz es espectacular. Jordi, ¿cómo lo ves? ¿En serio? Ah, sí. ¿Te parece más espectacular? ¿Te parece espectacular el nariz? En nariz, sí. A mí... ¿Te parece que es más atractivo el nariz que en boca? Déjame que lo valore otra vez. La potencia aromática es media-baja. Ahora, tiene su interés, ¿eh? O sea, a mí me interesa. La potencia esta, aunque sea baja... ¿Escenarías con él esta noche? Con... Con una... Con una tortilla de patatas y... ¿Por qué no? Yo con todos vosotros. ¿Ven? Pero con este vino, no. ¿No? ¿Te chirría algo? A mí hay algo en nariz que no me acaba de... No te acaba de encuadrar. No es como una orquesta final. ¿Tenéis los puntos ya? Es franco, es franco. ¿Qué pagaríais por este vino? 12. Apuntadlo, apuntadlo, apuntadlo. Ponen el precio y una redondita. ¿Euro? ¿Tú qué? Yo me lo sé si son los 20. ¿Eh? 20 euros. Demasiado. Me he pasado. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Yo estoy empezando ahora a rasgar la botella. Yo voy a pegar una catella. 6-7 euros. Ahora dirá, es el garnacho del principio. Sí. ¡Aaah! 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 Pues... Bueno... Es el gazavo. El gazavo. Por lo menos... Ahora... Por lo menos esta vez piñe. Es el montesa de antes. De la misma casa. A ver, si lo he dicho. Con este no finaliza. El mismo saño. Con el garnacho así. Bueno, ahora... No, este es el 47. Ahora coged la ficha que habéis valorado antes del otro montesa y ponedlas al lado. Nada que ver. Esta vez acertado. Pues entonces eso quiere decir que tenéis que afinar más como críticos de vino. Yo esta vez acertado. No tengo ni idea. He acertado la puntuación. Poned las catas una al lado del otro. Un desastre en estos dos. Un desastre. 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 Bueno. Joder. Joder. Jordi. Esta vez acerté la primera. A ver. No tengo ni idea. Prácticamente la misma puntuación. Y sube igual durante 3. 93. Y me ha encantado el primero. Pero eso te enseñará a ser una catadora humilde. Humilde. Sí, lo que pasa es que aquí los catadores, la gente nos pone de vuelta y media porque cree que somos fantasmas. Algo de fantasmeo hay. Por eso nos conviene de vez en cuando una ducha de humildad y decir, no he sabido distinguir un mismo vino. No como Jordi, que lo ha identificado porque le ha dado idéntica puntuación. Pero, perdona Eva, pero tú has tenido suficientes momentos brillantes como para no poder decir eso que estás diciendo. Yo creo que el factor suerte ha tenido mucho que ver. No. No. Y las botellas pueden ser distintas. O sea, esto puede ser distinto. Sí. No hay dos botellas igual. Están compradas juntas. Están compradas juntas. Pero. Mismo año. Todo igual, ¿eh? Están mismo año, mismo. Bueno. Seguramente venían en la misma caja. Pero son 5 años. Lo que pasa es que yo pienso. 5 años de edad. Claro que el vino puede haber evolucionado. Claro. En medicina se dice que no hay enfermedades. Hay enfermos. De lo que uno tiene tos, otro se muere. Del mismo microbión. La primera carta de Montesa 93 y en la segunda 91. Yo creo que hay efectos de memoria de la anterior al siguiente. Vamos a probar los dos Montesas en dos copas. Muy bien. Buen ejercicio, jefe. Aquí se viene a aprender, ¿eh? Ya vale, vale. Pues ahora en la copa que os acabo de dar poner el primero. Aquí pon el segundo. Que no tenía. Y póntelo a la derecha. ¿Os parece que es instructivo este tipo de carta? Este es el segundo. Aquí es cuando se aprende. El color es el mismo, mira. ¿Sabes que le he bajado el gustativo dos puntos? Seguramente si probamos un Montesa al final de probar todos los otros, vamos a valorarlo de manera diferente. Claro, porque el primer Montesa lo hemos probado después de un blanco. Porque si lo catamos al final de todo, el vino va a ser el mismo, pero nosotros no seremos los mismos. El segundo me da menos intensidad aromática. Aquí llevamos un ratito, ¿eh? Sí, claro. Y los aromas se van, ¿eh? Sí, 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 sí. El de la botella todavía conserva, porque la botella está protegida. Y nosotros nos saturamos. Y los aromas se van, claro. Es lo que tiene que tener. Yo creo que lo que estamos notando, si hay alguna diferencia, ahora... En boca yo los encuentro idénticos. Pero en nariz, ¿no? En nariz, no. Sí, en nariz hay diferencia, pero yo creo que la diferencia es que el de la copa... En boca sí, en boca sí. Y te diría que en nariz deberíamos encontrarnos idénticos. ¿Me puedo poner de botella del segundo? Sí, claro. Ahí lo tienes. Es este, creo. Los de botella recién llenada son más parecidos. Normalmente, en una primera fase, el aire beneficia. Y a la larga perjudica. O sea, un vino, un poco de aire le da vuelos y mucho aire lo aplasta. Porque los aromas más sutiles se han marchado. Entonces, el vino se nos queda un poco más descarnado de aromas. De todos modos, a mí me parece un vino fantástico. Está muy bien. Sobre todo, teniendo en cuenta que yo personalmente estoy saturado de esos vinazos que hay que comerlos con cuchillo y tenedor. ¡Qué suerte! O sea, me gusta, me gusta el vino elegante. El vino ligero, el vino cómodo. Te había pillado. El bacalao va con blancos corpulentos y con tintos de medio cuerpo. Muy bien. Elegantes. Y nada de deprimirse. ¿Qué dijo miedo? No, 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 ya no voy a ayudar. Vamos a... Cuidado que esto ya parece palabras mayores. Ya no se están virtiendo. Capa. Veo que empezáis a confundir las copas. Ya. Claro. Hay escurrideras, ¿eh, bro? Sí, sí. Sí, sí. Yo conozco alguno que se le dé hasta el agua de los floreros. Esto es capa altísima. ¡Hala! Capa altísima, ¿no? Capa altísima. Madre mía. No se ve ni otro. Venga. ¿Quién sabe? Y recordad, barboteo, barboteo, vía retronasal, que eso es una lupa. Potencia aromática. Sedutor. Vinazo. Un vinazo esto. Esto es un vinazo. Aquí no bajamos de los noventa, ¿eh? Esto es una maravilla enológica. Sí. Y yo lo situaría un poco por encima de los demás. Sí. Este está sobresaliendo para mí. ¿Pero de qué son las heridas? La retronasal es brutal. Podría ser el cataral y todo, ¿eh? Mira, ves, ya se están mojando. Uy, 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 se ha hablado, ha hablado Jordi, ya está. Ya se están mojando por aquí. Ya se acabó. Pues ya estamos con un vinazo. Vamos a ver, si Jordi dice que podría ser catalán, es que le gusta mucho. Es que es catalán. Podría perfectamente ser un periorato. ¿Es un rioja? Para mí no tiene perfil de rioja. No, no, no. Y de uva un cabernet soubillon podría ser. De uva. Es súper perfumado, tiene una nariz fantástica. Venga, venga, puntuar, puntuar. Aquí los puntos son los que cantan. Y es un vino no barato. Jordi, ¿cómo te sale el tema? No sé si me he pasado. Eva, ¿qué te parece? Es muy bueno, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo le doy 94. A ver, 94, ¿eh? Me sale. No, no sé si es de aquí o de fuera. Dino solo si es de aquí o de fuera, va. Antes que lo hable, de aquí o de fuera. Son todos de aquí. ¡Ay! Y no es un prioraz y tampoco es un rioja, ¿eh? no es un priorat lo cual no quiere decir que sea un rioja entonces puede ser un monsán o un ampurda ¿habéis puntuado? laia ¿qué es esto? laia es garnacha tintorera y monastrell almanza 14 grados y medio ¿conocéis la garnacha tintorera? que se llama alicante bouchette que es de pulpa coloreada con razón tenía tanto de pulpa es una uva que la pulpa tú pelas el grano y es como aquellas ciruelas como aquellas ciruelas que son de pulpa roja eso es la garnacha tintorera o alicante bouchette este vino os voy a dar un disgusto porque tiene un 90 ¿tiene un 90? pues mira lo hemos puntuado que sea el pequichón pero está claro que para vosotros este vino tiene más puntos pero bueno también yéndose al final cada vez sube más la puntuación cada vez no notamos menos ¿no? no necesariamente cada vez somos más esprendidos no necesariamente lo que pasa es que yo creo que este vino ha sido injustamente tratado yo también lo creo por las guías yo también lo creo nosotros le damos más pero esperaros porque quedan sorpresas más gazapos que no os quiero no, gazapos ya no hay más pero quedan sorpresas que tenéis que agarraros al asiento para no caeros de culo pero además este una muy buena relación calidad-precio la relación calidad-precio es brutal este vino cuesta 90 ¿cuánto diríais? 7 euros ¿qué? 7 euros vamos a comprar mañana ostras 2 cajas cada uno ¿7 euros en el restaurante o 7 euros en tienda? no, no 7 euros en tienda pues yo pagaría 4 euros yo también perfectamente o sea es un vinazo este hay que decirle a nuestros seguidores que yo creo que va a ser el vino revelación de la cata de hoy se llama Laia Laia con Y es un vino de Almanza un vino humilde pero con dos buenas razones con dos pues hay que felicitar a la bodega ¿verdad que sí? muy bien con otro concepto del vino ¿os está gustando? muy bien muy bien como si pero tú estás un poco frustrada yo estoy sufriendo sí pero aquí hay que venir llorada ahora viene el de 98 lo que viene es que no quiero influenciaros pero claro cada palabra que digo os la tomáis en serio y yo a veces me gusta bromear a veces no a veces no me gusta bromear siempre la broma es la sal de la vida venga venga va que fijo miedo venga vamos a ver que este este es un vino el Laia es un vino el Laia es un vino de 94 puntos es fantástico ¿de cuántos has dicho? de 94 puntos yo le daría 94 puntos o sea no está en la gama super extra pero está en la gama alta a lo mejor ha influenciado criterios subjetivos ¿no? en la valoración esa del 95 bueno vamos a ver este que vaticino que os va a gustar me pongo las gafas a ver si las gafas de oler a ver si con gafas cato mejor quiero que me digáis una palabra cada uno al primer golpe de nariz madre mía Jordi una palabra qué presión suave tiene que ser impronta no puede ser muy meditada Eva acidez ácido acidez buena acidez ah buena acidez buena acidez seductor seductor estoy completamente de acuerdo contigo es un vino seductor muy bien definido puntos y a boca el vino estoy de acuerdo contigo pero un vinazo espectacular el que más me ha gustado es encantador es una un vinazo un vinazo una maravilla una maravilla en nariz es exuberante y después en boca casi casi va a más va a más ¿qué pagaríais por este vino? un número y redondeadito ¿cuánto pagarías tú euro? 28 28 euros 20 euros 20 ¿cuánto pagarías? 30 euros Eva ¿cuánto pagarías? 25 vale 13 este es Juan Gil Juan Gil etiqueta plateada este vino este vino cuesta 13 euros para mí es un vinazo que hay que comprar 4 o 5 cajas porque además este vino tiene capacidad de evolución fijaros en el peso de la copella un vinazo de 13 euros estos estos son los grandes vinos que además podemos beber como quien dice a diario no lo he reconocido pero porque yo lo tengo este tiene 93 de puntuación wow esto es esto ah mira este es un 94 este es un 93 y para que 94 le hemos dado pero el precio o sea un 93 y el precio entre 7 pero eso pero esto es un vinazo un vinazo esto es un vinazo 94 y 94 yo lo que quiero es que disfrutéis y que sufráis un poquito claro claro yo ya puedo estudiar ya esto es un pedazo de vino como la copa de un pino por el que yo pagaría 25 o 30 euros sin dudarlo sin pestañear y lo bien que nos lo pasamos eso es lo importante a partir de ahora un vino tenéis que puntuarlo en menos de un minuto pam 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 además es que ya pronto vais a decir rápido 93 96 92 porque ahora estáis desmenuzando la puntuación pero pronto ya no vais a desmenuzar la puntuación vais a ir directamente pam esto está por encima de este y por debajo de este no os oigo barbotear y eso es despreciar la lupa para mí a este vino le falta botella le falta botella le falta redondearse tampoco verde pero bueno tiene una astringencia notable ¿está apuntado este vino? sí venga 90 90 90 93 tú claro tú te curas en salud 90 91 93 94 es correcto es correcto una horquilla de punto arriba punto abajo es correcto eso es correcto así no juego prensa muy buenas recomendaciones en los medios enológicos cuesta 10 euros 92 le he dado 90 mira 10 euros también hemos os voy a dar una sorpresa que no nos esperamos si tú me dices es el arrocal lo dejo todo ¿cuál ha sido el que os ha robado el corazón? bueno cuando acabamos repasamos menos el gel menos el gel también el gel es el gel es plateado este es un impresionante el laia también el laia también el laia también es comilla impresionante es el gel también vamos a por el último bueno es igual ¿sabéis cuánta gente nos mira? ¿cuántas? unas 70.000 personas somos dos ahora mismo no no ahora mira en este momento no nos ve nadie pero unas 70.000 personas porque los suscriptores que ahora son 27.000 ven aproximadamente entre el 30 y el 40% de las visualizaciones o sea que en teoría por lo menos son entre 70 y 80.000 las personas que ven los vídeos de entender pues mira pues vamos a brindar pues venga 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 por los seguidores por nosotros este es un vino goloso sí señor esa es la palabra goloso deberías hacerlo del sorteo eso de decir uno que venga a merendar con nosotros porque la de seguidores que quisieran estar aquí catando estos vinazos eso no te lo imaginas tú no te lo imaginas sí 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 unos cuantos amigos que seguro ya me lo han dicho varios quién pudiera estar pero claro te lo dicen gente de Bolivia de Perú de Perú de Nueva York tenemos que abrir un poquito la puerta para que alguien entre qué os parece este vino es un vino con nariz seductora con goloso pero para mí le falta esa complejidad profundidad profundidad no es un gran este vino y el anterior son vinos que me recomendó la persona que me atendió en la Wine Palace y me dijo estos vinos estos son para mí dos vinazos no están puntuados por Parker ni este ni el anterior pero me dijo son dos vinazos porque además este vino tiene un precio de 8 euros pero vamos la relación calidad-precio por 8 euros quién bebe quién bebe otra cosa en vez de beber un vino de 8 euros de este calibre nos puedes decir la variedad solamente solamente la variedad la variedad no la sé o la vemos la vemos sí pero yo tengo una cosa no la sé mira te la voy a decir porque yo le he puesto 89-90 esto es el vino es un vino que esto es un vino de Custer del Sio Custer del Segre ¿cuánto nos cuesta? de Custer del Segre es que tanto hablar tanto hablar ¿cómo se llama? se llama es Tempranillo Cabernet Sauvignon y Garnacha Tinta Garnacha sí pero en esto cuatro meses en barrica de roble francés es un perfil de vino es para que le guste da la sensación al 90% de la población da la sensación de ser un segundo vino porque al ser petit os puedo decir que quien bebe malos vinos por el precio es porque no sabe entender de vino porque realmente buscando un poquito se encuentran maravillas por 8, 10, 12, 15 euros que son de tomar pan y mojar aquí le hemos puesto un 91 pues este por lo menos lo que yo sé ni este ni el anterior ni este ni el anterior están puntuados por Parker que yo sepa vaya y ahora viene el postre muy bien o sea que pásame la botellita porque esta es botella de medio litro ¿qué os dice el cuello de esta botella? pues que es viejecito es viejecito este vino es de una solera de casi 100 años tiene sus añitos sí o sea es una solera de 1927 más viejo ya os anticipo que tiene 96 puntos Parker un pequeño regalo que os hago yo no, esto no es un pequeño regalo es de los mejores líquidos que he probado yo en esta bodeguilla ¿líquidos? sí se puede hablar de notas de chocolate espadati este lo vamos a disfrutar no lo vamos ni a puntuar café, ¿no? café es que tiene tal riqueza de aromas café también café chocolate caramelos en este ya podéis hacer nota de cata si queréis y si no no la hagáis yo le doy un y no es ni empalagoso no pasa nada porque tiene un punto de acidez que lo mantiene vivo tremendo y no es denso no es excesivamente denso cuidado que Carlos va a hablar ahora Carlos a ver ya, estamos grabando tiene talinos una densidad una densidad ¿cómo has dicho? sonora 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 no, pero pero que denso tiene enjundia que se llama enjundia ¿mande? enjundia enjundia es algo que tiene una calidad sustancia 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 enjundia tiene cuerpo es una maravilla debido a ¿a qué es debido? a entender a entender de vino vaya cata la de hoy te gustaba es la bomba, ¿no? impresionante pero tú cada tienes la capacidad de cada cata sube listo pero cada una no tiene nada que ver con las anteriores ¿no?